Este es tu programa Vida Abundante. Cada uno de los temas que verás cada semana podrá ser aplicado a tu vida cotidiana. Estos serán vistos bajo la perspectiva bíblica, lo cual te dará la capacidad de tomar decisiones más sabias en Dios. Bienvenidos. Vida Abundante Pero no pierdan ese tiempo, esa opción de poder disfrutar este espacio especial que tenemos juntos. Estamos hablando, como siempre, de ese crecimiento personal y de ese crecimiento espiritual. Así que los invito a que estemos muy atentos en esta noche, a que podamos empezar a conectarnos y podamos empezar también a proponer, a escribir ideas de lo que estamos hablando. Porque este programa no lo hago solo yo, o no lo hace una persona invitada ya, lo hace usted también. Cuando usted opina, ese comentario es tan importante para el hilo de este programa. Cuando nos saluda, cuando nos cuenta que está allí pendiente, me encanta saberlo porque podemos tener esa interacción. Y qué bueno que aún en estos días de bastante frío, que empezó a sentirse ya el otoño, podamos estar juntos compartiendo, disfrutando estos temas especiales que nos hacen crecer. Así que, bienvenidos y vamos a iniciar. Estoy aquí buscando mi enlace para poder tomar nuestro tiempo de devocional en esta noche de crecimiento espiritual y de crecimiento personal. Aquí vamos. Muy bien, como siempre, vamos a poner este tema en manos de Dios. Padre Santo, muchas gracias por permitirnos compartir este momento con cada persona que se está conectando ahora. En el nombre de Jesús, declaramos tu bendición y sabemos que hablarás a nuestro corazón y nos ayudarás a avanzar y a crecer en lo personal y en lo espiritual. Amén y amén. Muy bien, aquí estamos una vez más. Hoy tenemos un tema bastante interesante. Vive tus sueños. ¿Recuerdan ese post que estuvimos enviando hace un momento a algunos de ustedes? O ese post que vieron en Facebook o por DocenLíneaTV. ¿Lo que hoy vives es realmente lo que soñaste? Asegúrate de que lo que persigues sea lo que realmente quieres ser y hacer en esta vida. Porque si no, estarás viviendo el sueño de otra persona. Y quiero empezar con este ejemplo. Muchas veces hay chicos o personas que ya son mayores y han vivido, han tenido una vida por delante que aún no logran sentirse realizados, sentir que están encajando en lo que están haciendo en esta vida. Y ¿sabes por qué no? Porque han estado viviendo el sueño de otros. Tengo una gran amiga en Colombia que estudió arquitectura. Y estudió arquitectura porque era algo interesante, algo que a la familia le gustaba y que era lucrativo, que podía funcionar para el futuro de esa persona. Pero esa persona tenía la música en su corazón. Su sueño era ser músico. Su sueño era ser directora de coral. Y entonces, esta persona, después de que termina la arquitectura y no se sienta realizada, aunque terminó muy bien su carrera, aunque las cosas salieron bien, no era lo que estaba soñando o no era lo que estaba queriendo para su vida. Sinceramente, decidió empezar de nuevo a estudiar la carrera que había soñado y a vivir para lo que estaba hecha. Y es que hay una gran diferencia entre vivir lo que otros quieren que vivamos o vivir lo que nos toca vivir, porque muchas veces nos amoldamos a la situación y nos conformamos. Acuérdese de una cosa. Una cosa es ser conformista y la otra es tener tranquilidad o tener contentamiento con lo que está sucediendo. Sabiendo que eso no va a ser eterno, que no vamos a quedarnos ahí toda la vida, sino que con las decisiones que tomemos, eso seguramente va a cambiar. Entonces, estoy invitándote a que empieces a pensar en ese sueño que has estado teniendo una y otra vez y que tal vez no te ha dejado dormir muchas veces porque es algo que abrazas, algo que quisieras vivir, que quisieras tener presente en tu vida. Y eso es lo que realmente te haría realizarte. Que tú dices, yo estudié esto, pero la verdad quisiera otra clase de cosas. Yo empecé a trabajar en esto, pero la verdad esa no es mi pasión. Aunque tengo el talento, esa no es mi pasión. Entonces, ¿vives el sueño tuyo o el sueño de otros? Eric nos está acompañando. Dice desde Mississauga, buenas noches. Ya están conectándose las personas y les recuerdo, nuestro tema de hoy, vive tu sueño. No el sueño de otros, hazte dueño de tus sueños. Es interesante. Recuerda esto. O vives lo que otros quieren y así vas a pasar tu vida. Porque es que mi esposo quería que yo hiciera esto, viviera de tal manera, no trabajara. Porque es que mi esposa quería que yo fuera así o asá. Porque es que mis padres quisieron esto. Porque es que por sostener a mis hijos tuve que estar trabajando en algo que no me gustaba. Pero más allá de eso, es cómo puedo yo hacer lo que me gusta, disfrutar lo que me gusta y aún poder vivir de lo que me gusta. Vivir nuestros sueños nos hace sentirnos realizados en todo el sentido de la palabra. Hay una persona en la Biblia, y es el ejemplo con el que quiero arrancar, que tuvo un sueño, tuvo una visión, algo que fue prometido para él. Ese hombre se llamaba Caleb. Y antes de mostrarles el versículo en la Biblia, quiero contarles el contexto de la historia. El pueblo de Israel había estado esclavizado durante muchos años. Así que ellos en su mente tenían la esclavitud. No entendían que era la libertad, que era poder decidir por ellos mismos y poder soñar y poder vivir esos sueños que tenían en su cabeza. ¿Quién no añora vivir mejor? Gracias a la producción por ese café tan delicioso que nos endulza la vida. ¿Quién no anhela vivir mejor? Pues Dios les da una promesa a estas personas del pueblo de Israel. Les dice, van a conquistar una tierra que es espectacular. Dice, esa tierra fluye leche y miel. Es decir, es tan próspera, es tan buena, tiene tanta abundancia en sus cosechas, tiene animales, ganado. Todo esto, esa tierra va a ser para ustedes. Les voy a dar esa bendición. Y entonces la gente se emociona. Pero en medio de todo esto empiezan a pasar pruebas. Primero van por un desierto bastante difícil, pero la mano de Dios va con ellos. Así que que los cuida. De tal manera que en un desierto, ¿cómo sobreviviría todo un pueblo? Sencillamente porque Dios estaba cuidándolos. De día hacía demasiado sol, pero dice la Biblia que una nube cubría su caminar. Y en la noche hacía demasiado frío y los animales del desierto, serpientes, escorpiones, qué sé yo, podían aparecer. Pero dice la Biblia que una columna de fuego estaba allí dando la escalefacción y ahuyentando esa clase de animales. Así que ellos iban con el favor de Dios. Como siempre le digo a la gente, todos nacemos con el favor de Dios. Nacemos con la bendición. Cuando Dios creó al hombre, le dijo fructificar y multiplicados. Ahí está la tierra, administrenla. Esa bendición la da Dios a cada persona que nace. Ese propósito de vida se lo da Dios a cada persona. De hecho, en mi tierra, en mi país, hay un dicho que habla lo siguiente. Cada niño nace con el pan debajo del brazo. No sabemos cómo, pero siempre hay ese sustento y esa provisión. Familias que tienen 10, 12 niños. Bueno, donde comen 10, comen 12, ¿cierto? Entonces, allí estaba la mano de Dios porque Dios les había dado una promesa a este pueblo de Israel. Pero un día les mandan a 12 personas de las 12 tribus que representaban todo este pueblo. Les mandan a reconocer la tierra. Y dicen, wow, esa tierra es espectacular. Trajeron un racimo de uvas que les tocaba cargarlo entre dos. Era una tierra de abundancia, de mucha bendición. Y entonces Dios dijo, esa tierra va a ser para ustedes. Pero 10 de esas personas que fueron a reconocer la tierra dijeron, no, pero es que dentro de esa tierra, por más abundancia y bendición que hay, hay unos tipos que son gigantes, son inmensos. Y la verdad, nosotros parecíamos como langostas. Es decir, éramos tan pequeños que ellos no vamos a poder quitarles esta tierra. No vamos a poder conquistar una tierra de gigantes, de gente que obviamente nos supera en todo el sentido de la palabra. Ellos se compararon. Y el sueño que Dios les había dado, sencillamente dejó de ser una meta por alcanzar, porque empezaron a quejarse y a murmurar. En medio de todo esto, esta gente finalmente, las personas que reconocieron la tierra y que no estuvieron de acuerdo con que la podían conquistar, que murieron a ese sueño, nunca llegaron a esa tierra prometida. De hecho, solamente dos personas de los que reconocieron la tierra decidieron que ese era el sueño que querían cumplir y que esa era la tierra que querían conquistar. Uno se llamaba Josué y cuando muere Moisés, es el que pasa y le dice, voy a repartir esa tierra porque Dios le da esa promesa. Pero otro se llamaba Caleb. Caleb tenía 40 años cuando fue a reconocer la tierra y dijo, sí se puede conquistar. Pero como las demás personas dijeron que no se podían, Caleb tuvo que esperar a que toda esa generación pasara para poder ir y conquistar esa tierra. 40 años después. Caleb tenía 45 y 40 años después, 85 años. ¿Ya quién va a vivir un sueño a los 85 años? Tal vez es muy tarde. Pero Caleb todavía seguía soñando. Así que cuando pasa a esa tierra prometida, nunca se fue de su mente y de su corazón ese sueño. Así que él dice, hey, yo quiero conquistar la tierra. Y esto es lo que dice allí en la versión en Josué capítulo 14, versículos 9 y 10. Ese mismo día, Moisés me hizo este juramento. Está diciéndole a su amigo Josué, la tierra que toca en tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre porque fuiste fiel al Señor, mi Dios. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida. ¿Quién puede conquistar una tierra, pelear por algo, por un sueño a sus 85 años? Pues sencillamente, él decidió que lo iba a hacer. Y continúa diciendo, y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión desde ese día. Tú sabes bien que los anaquitas, es decir, los gigantes, habitaban allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda de Dios, los expulsaré de ese territorio tal como él lo ha prometido. 85 años y Caleb seguía soñando. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Sigues soñando? ¿O ya has pensado que tus sueños se diluyeron, que ya no hay mucho que hacer respecto a los planes para tu vida? ¿Estás soñando el sueño de otros, de tus padres? Me tocó con este esposo, me tocó con esta esposa, me tocó con esta sociedad, entonces no puedo hacer más nada. No, ¿quién dirige tus sueños, tú o alguien más dirige lo que estás pensando, lo que estás creyendo, lo que estás queriendo? Mira Caleb, pasaron 45 años. Sin embargo, no le importó. Él tenía una meta y sabía que había sido creado para eso. Así que fue al fondo del asunto. Esperó hasta el final de sus días, así fuera el último día, pero tenía que conquistar la tierra que había prometido Dios para él. El sueño se albergó en su corazón y allí él pudo empezar a vivir conforme a eso que tanto había esperado. ¿Qué tal tus sueños? ¿Qué tal tus anhelos? ¿Estás queriendo vivirlos? ¿Estás agarrando esos anhelos y llevándolos a tu corazón y diciendo, nadie me va a agitar lo que estoy pensando o lo que estoy soñando? Nadie me va a alejar de lo que hoy he decidido que voy a hacer como persona y a hacer. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas para vivir? ¿Tienes la misma fortaleza que Caleb a sus 85 años? ¿O sencillamente estás diciendo, no, no creo que ya yo pueda hacer algo respecto a esto? No creo que ya yo pueda ser útil a la sociedad en esto o en aquello. No, no dejes de soñar. No pierdas de vista lo que Dios ha dicho que tú puedes hacer. Mira, a veces te centras tanto en las cosas que otros te dicen, que empiezas a soñar o que empiezas a hacer lo que otros quieren y no lo que tú quieres. ¿Cómo reconoces que ese sueño es tuyo? ¿Cómo te conectas con eso que estás pensando y soñando y dices, oiga, yo quiero realmente empezar a vivir lo que es mío, lo que me pertenece, para lo que fui creado, para lo que tengo habilidades y sobre todo, para lo que tengo pasión? Mira, cuando es tu sueño, te sientes bien con lo que estás haciendo. Cuando es el sueño que otra persona ha implantado en ti o algo equivocado, empiezas a sentir que algo no encaja en tu vida. No te empiezas a sentir o no te sientes bien, no te sientes como que estás dando lo mejor de ti en ese momento. Cuando es tu sueño, empiezas a sobrellevarlo fácilmente, empiezan a surgir las ideas, empiezan a venir esas chispas que te hacen animarte, te da una alegría realizarlo, pensar en eso. ¿Sabes? Eso muchas veces no te deja dormir porque te emociona. Ahora, cuando es el sueño de otra persona, es algo que te empieza a incomodar, es una pesada carga sobre tus hombros, es algo que te quita energías todos los días y que de pronto tienes que negociar tu tiempo y como que no quieres levantarte cada mañana para vivir eso, aunque te esté yendo bien, pero no es lo que sueñas. Ten cuidado con eso, porque realmente fuimos creados para cumplir un propósito, para vivir un sueño. Cuando no es tu sueño, no te dará expectativa, más bien te dará sueño, pero del sueño físico. Cuando es tu sueño, te vas a sacar de la zona de confort, vas a tener que arriesgar, como lo hemos hablado un par de veces aquí. Si no arriesgas algunas cosas en tu vida, no sabrás lo que hay al otro lado de la puerta de la bendición o del éxito. Ahora, cuando es tu sueño, será gratificante para ti. Cuando es el sueño de otros, otros estarán contentos, pero tú no estarás tan contento como esperabas. ¿Por qué? Porque el sueño de otros te aleja de tu pasión, de lo que tú realmente quieres. Cuando es el sueño de otros, tendrás que recibir ánimo. Oye, pero levántate que tú puedes hacerlo y tal vez no sea lo que quieres. Cuando es tu propio sueño, tú te animas solito. Tu llama está ardiendo por dentro y eso hace que tú te levantes cada mañana y digas, esto es nuestro, así que vamos a seguirlo levantando. Esto es algo con lo que soñamos, algo que tenemos y vamos a vivirlo correctamente. Hay una gran diferencia entre vivir algo que es tuyo, es tu anero, es tu pasión, que vivir algo que de pronto te han puesto a vivir, te han implantado en tu corazón. Carolina de Horacio dice, bienvenida, Eva González, Eva González saluda. Nap, bienvenida, Naptev Caur. Mari Domínguez, Juan Carlos Rojas nos están acompañando. Mari nos dice algo en este momento, dice, no dejar de soñar, pero siempre de la mano de Dios y pidiéndole dirección y sabiduría. Bendiciones, gracias por esos temas que nos ponen a meditar. Gracias Mari por acompañarnos en esta noche y por ese comentario tan acertado. No dejar de soñar, pero siempre de la mano de Dios, pidiéndole dirección y sabiduría. Mira, qué fácil es perder el norte, porque muchas veces tenemos el sueño, sabemos cuáles, pero perdemos el norte, perdemos la dirección. Y si nos descuidamos un poquito, así sea unos grados hacia la izquierda o hacia la derecha, no llegaremos a la dirección que soñamos, porque esos grados harán que nos alejemos y nos alejemos de lo que hemos querido vivir una y otra vez. Y tal vez no se han dado las cosas precisamente porque no tenemos esa sabiduría y esa dirección. Cuando tu sueño es tuyo, cuando ya te aseguraste que ese sueño es algo que tú anhelas, el impulso, la pasión, la motivación, te harán cumplirlo. Vivas tu sueño o vivas el sueño de otros. Ahora, quiero invitarte a esto, hazte dueño de ese sueño. Tal vez lo sepas, tal vez lo conozcas, tal vez lo tengas claro que eso es lo que quieres hacer, pero no sabes cómo. Así que muchas veces la gente va a decirte, no, yo no creo que usted pueda hacerlo. Y una de las cosas que muchas veces aconsejamos es no le estés comunicando tus sueños a todo el mundo, porque no todo el mundo va a estar de acuerdo. Cuando la envidia ronda, las ganas de dañar sueños rondan lastimosamente. Así que si lo vas a contar, cuéntaselo a alguien de confianza para que te acompañen en ese sueño, para que te ayude, te apoye, para que ore por ti. Sí, pero más allá de eso, mucha gente no va a creer en lo que tú estás soñando. Va a creerte loco. Eso sucedió en la Biblia. ¿Cómo es que un hombre como Moisés puede sacar a un pueblo de la esclavitud si no es de la mano de Dios, si no es porque es un sueño que Dios le implantó? ¿Cómo es que un loco como Noé es capaz de construir un arca en medio de un lugar donde no había mar? Entonces, era muy difícil que ese sueño se cumpliera, pero era algo que Dios había puesto en el corazón de él. Y así podemos verlo aún en la actualidad. ¿Cómo es que grandes inventores y grandes premios Nobel y grandes personas que han existido en esta tierra lograron cumplir sus sueños? Así nadie creyera en ellos. Así les dijeran locos. Estaban pensando en algo mucho más allá de lo que la media, lo que el promedio de la gente piensa. Estaban soñando con algo que les apasionaba, que les impulsaba hasta que decidieron cumplirlo. Carolina de Horacio nos dice, cuando Dios nos da esos grandes sueños, Él nos da el poder para cumplirlos. Solo tenemos que pertenecer, que permanecer en Él. Saludamos a Bueno Leo, saludamos a Auri Gómez, que nos está acompañando en esta noche, y a Adriana Pedraza Jurado. Qué bueno que vienen y se reúnen con nosotros en este tiempo. Recuerden que sus aportes son muy importantes. ¿Estás viviendo tu sueño? Bueno, recuerda el ejemplo que vimos en la palabra. Caleb, 45 años después, yo quiero ese monte que Dios me prometió. Ese es el sueño que estaba buscando toda mi vida. Es para lo que nací, para conquistar esa tierra. ¿Para qué naciste tú? ¿Sobre qué quieres conquistar? ¿Cuál es lo que te apasiona, lo que te impulsa, lo que te motiva? Ese sueño. Tienes que hacerte dueño de él y empezar a vivir conforme a lo que has pensado que puedes ser o hacer. Obviamente, recuerda, es un propósito. Y ese propósito lo puedes encontrar en Dios. Dios siempre da propósito a los hombres. Nadie nació por equivocación. Ah, es que mi mamá y mi papá se equivocaron. Y entonces, ese día, hicieron mal las cuentas. Y entonces, yo no debía nacer, pero aquí estoy. Ah, qué error. No, ningún error. Nadie nace por casualidad. Y todos morimos cuando ya hemos tenido el plazo de cumplir nuestro propósito, nuestros sueños. Así que, ese sueño que tienes ahí, ¿cuándo? ¿Para cuándo es? Como Caleb pudo haber sido a los 40, pero no se dieron las cosas. Y Caleb no se sentó a llorar y dijo, no, ahora por culpa de los demás, yo no puedo entrar a esa tierra prometida y conquistarla. Y no puedo vivir ese sueño que Dios me dio. No, él esperó pacientemente otros 45 años y cumplió ese sueño. Eso que tenía en su corazón, por fin se hizo realidad en su vida. Hazte dueño de tus sueños. Recuerda esto. Así la gente no crea en ti. Tú puedes tener éxito si tú crees en ti. Si tú crees lo que Dios te dio. Si tú crees lo que Dios te prometió. Si tú crees que tienes las capacidades y las habilidades, tú puedes darte ánimos cada día. Porque la pasión no está en las otras personas. Ellos, los que te dan ánimos, no son los que tienen la pasión. Eres tú. Y si es un sueño tuyo, recuerda, esa pasión se va a ver y a vivir día tras día. Tenemos a María Isabel con la Fundación Mujeres en Acción. Dice, para realizar nuestros sueños, solo debemos pedirle a Dios que nos los ayude a realizar. No decirle a nadie lo que queremos hacer. Es lo que estábamos hablando. Qué buen aporte. La envidia ronda. Tristemente, las ansias de poder rondan. El ver que otro prospera, a otro les da dolor. Señor, espero que tú no tengas esa actitud, al contrario, que cuando veas a alguien prosperar o ser bendecido o cumplir su sueño, lo puedas felicitar con sinceridad en tu corazón. Porque realmente puedes tener ese éxito en tu vida si tu corazón es sano. Entonces, crean o no crean en ti, mientras tú tengas esa pasión, mientras sepas que Dios te llamó a algo, Mientras tengas un propósito en la vida, puedes tener éxito. Eso es lo que realmente sucede en nosotros. Ahora, te estoy invitando a que pienses por un momento. Si no crees en ti, vas a fracasar. Porque puede que otros no crean en ti. Eso no importa. Vas a seguir andando. Pero si tú te desanimas, si tú dejas de creer en ti, entonces es ahí donde las cosas no van a funcionar. Entonces, nuestra frase es, puedes tener éxito. Esa. Puedes tener éxito. No me salió ya. Si nadie cree en ti. Pero si tú no crees en ti, fracaso seguro. Eso es lo primero que quiero que entiendas. Así que tienes que invertir tiempo. Tienes que invertir dinero. Tienes que invertir energías. Tienes que invertir hasta sueño. Y te vas a cansar. Sí, te vas a cansar. Pero si es algo que vale la pena. Eso te va a impulsar de tal manera que vas a invertir lo necesario. Cuando soñamos algo que a la gente le parece descabellado, nosotros tenemos que ser nuestros propios patrocinadores. Y debemos seguir avanzando. Pero eso no se puede hacer. Tal vez tú no lo puedes hacer. Pero yo creo que Dios me dio ese sueño para poderlo vivir, para poderlo cumplir. Así que sigue adelante. Invierte tiempo. Invierte capacitación. Invierte tu energía. Si tienes un sueño y quieres cumplirlo, debes hacer exactamente esto. Eva González nos está acompañando. Y Vida Abundante también nos está viendo. Un saludo. La producción. Dice, cuando el sueño viene de parte de Dios, Él lo va a cumplir. Así le cuentes a todos que te envidien. Si no, veamos la vida del soñador José. Muy bien. Es interesante y es válida la acotación. El asunto es que muchas veces va a haber obstáculos y tropiezos. Se puede demorar un poquito más. Y aunque en medio de esa demora, Dios va a tratar con nuestra vida. Pero de que se cumple, se cumple. Sin embargo, te sigo dando el mismo consejo. No, recuerda lo que dice la Biblia. No se junten con personas que no les aporten nada bueno. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que, si no tienen nada bueno para decirnos, sigue andando. Sigue andando. Vive tus sueños. Cumple tus sueños. Y no estés diciéndole a todo mundo lo que estás soñando o lo que estás pensando. Precisamente fue uno de los pequeños errores de José que Dios utilizó para moldear su carácter. Para hacerle pasar por situaciones que lo llevaron a cumplir ese sueño que Dios había puesto en su corazón. Tenemos tantos ejemplos en la Biblia. Gracias, Eva, por tu aporte. Buen óleo nos dice amén. Esperar permaneciendo, no buscando desvíos, sino confiando y creyendo que fiel es quien nos llamó y él es quien pone los sueños en cada uno de nosotros. Ah, buen óleo es una de mis mentoras. Y esa persona sabe precisamente lo que está diciendo. No busquemos atajos. A veces queremos soñar y queremos cumplir los sueños más rápido y al quererlos cumplir buscamos atajos. Nos juntamos con personas que no nos convienen. Vendemos nuestros principios y nuestros valores. Invertimos tiempo en cosas que no debemos invertir. Gastamos energía en cosas que no debemos gastar. Y entonces nuestros sueños se demoran. No podemos vivir de esa manera. Al contrario, debemos hacernos dueños de nuestros sueños. Y precisamente ese comentario de buen óleo nos pasa a nuestro siguiente punto. Recuerda, puedes tener éxito así nadie crea en ti. Pero fracasarás si tú no crees en lo que Dios puso en tu corazón. Ahora, dirige tu vida en lugar de aceptar sencillamente lo que venga. Es decir, si tú te conformas. Hay personas que han nacido con discapacidades y hoy son tremendas personas que dan conferencias, que animan a otros. Son coach, son líderes espirituales o líderes de crecimiento personal. Son personas que han aprendido a vivir aún con esas situaciones. No aceptaron. Sencillamente que les dijeran, ustedes no son capaces, son impedidos, punto. Tal vez hay personas que han vivido en pobreza extrema, pero han decidido que van a vivir de otra manera. Tal vez hay personas que han nacido en familias con situaciones muy disfuncionales, pero han decidido que van a tener un hogar muy especial. ¿Sabes una cosa? Yo quiero invitarte a que pienses. No importa lo que esté pasando a tu alrededor. No aceptes las circunstancias. No te conformes. Puedes tener contentamiento en medio de esa dificultad que puedes estar pasando, pero empieza a hacerte responsable de los actos, de las decisiones que tomes para que ellas te impulsen y te lleven a cumplir los sueños que has estado pidiéndole a Dios que se cumplan en tu vida. Sabes, otra cosa para alcanzar el potencial que Dios te dio, debes hacerte dueño de esas decisiones. Lo que decides, cómo lo decides, con quiénes te juntas, qué haces y qué no haces, es lo que va a demorar tus sueños o a impulsarlos. Si me lo preguntan, tengo que decir que muchas de mis decisiones han demorado mis sueños. Pero también otras decisiones me han impulsado y ha sido algo muy interesante, muy especial para mi vida, el ver que Dios impulsa esos sueños. Pero, lastimosamente, también tomamos decisiones equivocadas y entonces tenemos que aceptar la responsabilidad de esas decisiones y nuestros sueños pueden demorar. ¿Cuál es tu sueño? Otra cosa que tenemos que entender es que lo que hagamos, ese sueño que tenemos, debemos realmente ser apasionados por él, debemos amarlo. Debes amar lo que haces, es nuestra siguiente frase, y debes hacer lo que amas. Entonces, si vives tu vida haciendo cosas que no te gustan, pues no vas a disfrutar tu vida. Pero si tu pasión encuentras, si encuentras en esa pasión la manera también de vivir el día a día, es algo que vas a amar, es algo que vas a disfrutar. Entonces, te invito a que te hagas dueño de tus sueños. Escucha esto. Primero, lo que estuvimos hablando, debes creer que sí puedes hacerlo, así los demás no crean. Segundo, debes decidir cambiar tu vida en lugar de aceptarla, dirigir tu vida, tomar las riendas. Obviamente, con la guía de Dios, que es esa sabiduría y esa gracia que Mari nos había hablado aquí en este momento. Encontramos otro comentario. Mari Luchinómez Ramírez nos está saludando. Buenas noches, Pastor Ronald. Así es, sabiduría y decisiones, nada de conformidad, nada de conformismo. Muy buena acotación en esta noche. No podemos conformarnos. ¿Quieres cumplir tus sueños? No te conformes. No hay excusas. ¿Qué me pasó esto? Que me sucedió una situación que no me esperaba y que sentí que me pinché en el camino y no puedo andar. Pues vas a tener que inflar esa llanta y volver al camino, porque hay un sueño por cumplir. Y si Dios te lo ha dado, nada, escúchalo bien, nada, y nadie puede quitarte ese propósito que Dios puso en tu corazón. Vive tus sueños. Ahora, último, antes de irnos a una pausa publicitaria, no compares tu sueño con el de otras personas. No te compares porque si te comparas, vas a tener una cantidad de situaciones en tu mente y en tu corazón que no te van a dejar cumplir ese sueño. Dios es quien te ayuda a ser quien debes ser. Él no te ayuda a ser como alguien más, a ser la copia de alguien. Él te creó original. Él te creó con ideas propias. Él te creó tan tú que tú puedes ser alguien especial en la vida de muchas personas. Yo espero que estés impactando la vida de otros positivamente. Recuerda lo que vimos la semana pasada. Nosotros tenemos dos opciones y siempre impactamos, positiva o negativamente. ¿Cuál es tu manera de influenciar esta sociedad? Después de pausa publicitaria, vamos a tener este cuarto punto, los que nos faltan, y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que estamos teniendo. Dejen sus comentarios para poder hablar acerca de lo que ustedes también están pensando y compartir juntos este tiempo especial. Nos vemos en unos minutos. Hola, yo soy Tedora A. Dr. Stacy. I'm Dr. Stacy Cooper. I'm the author of Heal Your Health, and I have a special offer for you. I also utilize the Quantum Biofeedback Resonance Scan, which is a non-invasive tool to see how your body's functioning on the inside before signs and symptoms show up. To receive $50 off the scan, simply mention Rosemary Sanchez and the program El Blando and Tere Mujeres, Talking Between Women, and this way you will receive $50 off. I love it today. I love it. I love it. ¿Te gustaría conocer las Cataratas de Ñegra? Que ha habido. Mi nombre es Tete García, co-director de Devago por Toronto. Y nosotros ofrecemos el tour a las Cataratas de Ñegra y a la región vinícola de Negrón de Lake desde la ciudad de Toronto. Si quieres más información de todos nuestros servicios, contáctanos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Ahí te vamos a atender y te vamos a brindar toda la información que necesitas. ¡Chao, chao! Hola, tengo 5 años. Soy astronauta, caminante y a la vez viajero. Me encanta viajar, pero esta vez mi madre se ha descompuesto. Hemos descubierto que la única forma de volver a la tierra es recolectando pequeñas gotas de gelatina. Aunque acá ellas las llaman semillas. Necesito millones para poder llegar a la tierra. Mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de inmigración y refugio aquí en Canadá. En mi compañía se llama Santos & Associates Immigration Inc. Hacemos toda clase de documentación sobre inmigración. Llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, visas de estudio, de trabajo, de turismo. Acérquense, consúltenos a nuestra oficina. Estamos siempre dispuestos para usted. Los espero aquí en Santos & Associates, en la esquina de Kirk y Wilson, con una sonrisa para usted y para su familia. Muchas gracias. Obleas en Waffles2Go, más que un negocio, es una familia. Dispuesta a darle lo mejor a nuestros clientes. Productos como obleas, waffles, fruchetas, crepes, ice cream y más. Sabores únicos que deleitarán tu paladar. Los esperamos viernes, sábado, domingo en International Sports Bar 2480 Culture Road desde el próximo 27 de septiembre. Y comparte con nosotros los sabores de Colombia. No olvides, obleas and waffles2go, so yummy. Muy bien, y continuamos con nuestro programa Vida Abundante. Viviendo nuestros sueños, soñando lo que hemos anhelado. Recuerda estos puntos rápidamente para poder darle forma a esto. No vivas el sueño de otros, vive tu propio sueño. Tu sueño te va a apasionar, te va a quitar el sueño porque te traerá expectativa, te dará emoción, te sacará de tu zona de confort, será gratificante para ti, traerá realización, te dará ánimo realizarlo. Nadie tendrá que estarte animando para que lo hagas, sino que tú mismo lo harás. Hazte dueño de tus propios sueños. No dejes que la vida te pase y no pudiste lograr eso que soñaste. Recuerda, puede la gente no creer en ti. Mientras tú creas lo que Dios ha dicho de ti, entonces así será. Lo siguiente, dirige tu vida en lugar de aceptarla. Disfruta tu vida. Es lo que tienes que hacer, es lo que tienes que vivir. Ahora, después de esto, lo que estábamos viendo es que tú debes amar lo que haces y debes hacer lo que amas. Recuerda esta frase, cuando amas lo que haces, vas a rendir mucho más, vas a disfrutar más la vida y entonces haces lo que realmente te apasiona. Que nadie tenga que animarte, que motivarte cada mañana porque lo que tú estás viviendo te motiva. No es lo mismo, escuchen esto, no es lo mismo tener talento, pero no tener pasión. Hay gente que es buena para algo, pero no es apasionada por eso. Y entonces, como le va bien en eso, pues lo hace, pero no es lo que ha soñado en su vida. Entonces, eso va a desperdiciar el tiempo de tu vida. No es tampoco inteligente tener pasión por algo, pero no tener talento. Me sucede, soy músico y he tenido que ser jurado en algunos eventos musicales y escucho gente que es muy apasionada por cantar. Pero ahí sí como dice un amigo mío, tiene más oído un ojo. Es decir, no tiene ningún oído, no tiene ningún talento musical. Entonces, si tienes pasión pero no tienes talento, no vas a llegar muy lejos en lo que te apasiona. Pero si tienes talento y tienes pasión y Dios respalda eso que te está motivando, entonces vas a cumplir tu sueño. Y llegamos al punto de no compararnos, no compares tus sueños con el de otros. Guillermo Centeno nos hace un comentario en este momento. Dice, te debes comparar tú solo lo que fuiste hace un año y en lo que te has convertido hoy. Hace unos días atrás teníamos esta charla acerca de hacer el análisis. Mirar lo que ha pasado para poder saber hoy que estamos viviendo algo mejor que lo que vivimos en tiempo anterior. Pero si muchas veces las personas crecen y vemos a aquel muchacho de 20 años y decimos, bueno, era por inexperiencia, era por inmadurez. Lo vemos a los 40 y después lo vemos a los 50 cometiendo los mismos errores. Entonces la inmadurez continuó con esa persona. La experiencia nunca se afirmó en su vida. Finalmente, lo que sucedió es que no tuvo un análisis de ese cambio. No hizo una comparación reflexiva para poder mejorar año tras año en su vida. No, sencillamente dejó que la vida le pasara. Pero Caleb no. Recuerda nuestro ejemplo bíblico de esta noche. Caleb dijo, pasen los años que pasen 45 años después. Después, dijo, esa tierra, Dios la puso en mi corazón. Dijo, va a ser tuya. Así que voy a luchar por ella. ¿Cuál era mi fuerza en ese tiempo? Cuando tenía 40, es la misma que tengo ahorita, que tengo 85. Tengo pasión, tengo ganas de luchar, de pelear por lo que Dios prometió para mi vida. Qué bueno que tú tengas esa pasión por tus sueños. Ahora, miren esto. Dios te ayuda a ser quien debes ser y no te ayuda a ser como alguien más. No. Él quiere que tú desarrolles tus dones y tus talentos. Ahora, muchas veces nos comparamos con personas, digamos, que han hecho cosas menores que nosotros. Entonces, decimos personas inferiores, por así decirlo. Entonces, nos sentimos superiores. Después, nos comparamos con alguien que hace lo mismo que nosotros, pero que tiene una super megastructura de todo lo que está haciendo. Y nos sentimos reguete pequeñitos, super inferiores. Por eso no debes compararte ni con el que piensas que es menos, ni con el que piensas que es más en cuanto a desarrollo personal. Compárate contigo mismo, como lo decía Guillermo. Cuando te comparas contigo mismo, estás diciendo, ok, esto que hice, no lo puedo volver a hacer como lo estaba haciendo. Debo empezar a cambiar esa mentalidad en mi vida, esas estructuras que no me dejan crecer y que no me dejan cumplir ese sueño. Y si ese sueño ha permanecido intacto, como permaneció en la mente de Caleb 45 años, ese sueño se va a cumplir. Y hoy te lo digo, te lo digo en el nombre del Señor, todo lo que has soñado, que viene de parte de Dios, todo eso lo puedes vivir. Nunca es tarde. ¿Cuántos años tienes? No, es que yo ya tengo 50, yo ya voy para 60. No importa. Conozco una persona que dejó un legado muy importante aquí en este lugar en Canadá, sencillamente porque decidió venir y vivir eso que Dios le había dicho que debía vivir y cumplió su sueño y bendijo a otras personas. El novio me cumple 80 años, pero ese sueño que fue implantado en su corazón hasta que no lo cumplió y lo dejó allí desarrollado, no tuvo tranquilidad en su corazón. Y yo quiero invitarte a que pienses en esto. ¿Cuál es ese sueño que Dios te ha puesto a soñar, valga la redundancia? La pasión que Dios te ha estado dando. Vívela. A los 20 nos preocupa lo que diga la gente. A los 40 ya vemos las laminitas en Facebook diciendo, ah, no me importa lo que digan de mí, yo voy para adelante. Qué bueno que te diste cuenta. Y tal vez más adelante te darás cuenta que a la gente no le importaba tanto lo que tú hicieras o no hicieras. Muchos están para criticarte, pocos para animarte, pero tú no puedes estar criticándote, criticándote y desbaratando tus sueños una y otra vez. Cree lo que Dios ha puesto en tu vida. Cuando te comparas con personas inferiores, no vas a poder medir correctamente. Cuando te comparas con superiores, no vas a poder medir correctamente. Compara lo que Dios ha estado haciendo contigo día tras día. Y por último, cree en tu visión. Cree en lo que Dios te ha dado, aunque los demás no lo entiendan y no lo aprueben. No solo debes creer en ti, sino en lo que Dios ha puesto en ti. Te van a decir soñador, como decía Eva en su comentario de José. A él le decían soñador una y otra vez. Pero Dios había puesto un sueño en su corazón. Te van a decir que no eres capaz, que no tienes la fuerza, que no tienes las facultades para hacerlo, que no tienes las habilidades, el talento, el don. No importa. Tú sabes que tu sueño es realmente tu sueño. Cuando nadie te puede persuadir de no cumplirlo. Y yo te quiero invitar a que abraces esos sueños. Si Dios los ha puesto en ti, Él los cumplirá. Si tu sueño es ir a otro lugar, ser bendición para otros, hazlo. Lucha por esto. Si Dios ha puesto en tu corazón que en el lugar donde estás vas a ser bendición, hazlo. Si Dios ha puesto en tu corazón empezar una fundación o ayudar de cierta manera a otras personas, hazlo. Dios pone pasión. Dios pone las herramientas. Dios pone los recursos. En estos momentos yo puedo decir, no tengo recursos. Dios pone los recursos. Estoy seguro que Dios está trabajando en eso, en este momento. Dios pone las herramientas para que tú vivas los sueños correctos. Si alguien te convence de no hacer esto que querías hacer, pues sencillamente no era algo que Dios había puesto en tu corazón. Porque cuando es algo que Dios pone en ti, hay un propósito y nadie te va a persuadir de poderlo cumplir. Como Caleb, dame ese monte que yo voy a conquistarlo porque así Dios lo prometió. Toma tu monte, toma tu sueño hoy, vívelo. Que nadie te haga desistir de vivirlo. Vamos a ver y vamos a despedirnos en esta noche. Padre, muchas gracias por este momento. Por el sueño de cada persona que está viéndonos y todos los que nos van a ver en la semana, Señor, mientras se repita este programa. Quiero pedirte que pongas en su corazón la necesidad de seguir avanzando, pase lo que pase. Aún a pesar de los propios errores nuestros, tú nos levantas y nos dices, avanza. Y así lo creo, bendito Dios. Así como pusiste en el corazón de Caleb ese sentir de vivir ese sueño, hoy lo pones en nuestro corazón y no descansaremos hasta cumplirlo. Gracias por poner propósito, pasión, dones, energía, talento, por capacitarnos y vivir eso que nos ha dicho que podemos vivir. En el nombre de Jesús, bendecimos este tiempo y te agradecemos por todo lo que hemos podido hablar y que llegue a nuestro corazón. Amén y amén. Quiero terminar sencillamente saludando a Elizabeth Corredor que nos acompaña. Marilu dice, me comparo conmigo misma y me supero a mí misma. Gloria a Dios. Dice, bendiciones Pastor Ronald. Gracias por cada enseñanza. Nos ayuda en familia. Dios siga cuidando de usted. Amén y amén. Me alegra que esta familia hermosa nos esté viendo y podamos compartir estas enseñanzas importantes. Carolina de Horacio, amén y amén. Gloria al Señor por este programa. Buenoleo, amén, abrazos y muchas bendiciones. Saludos a todos. Estuvo con ustedes el Pastor Ronald Rodríguez. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche en Hora de Canadá. Muy posiblemente ya en unas semanas ya será Hora de Canadá y Colombia también para las personas que nos ven en Colombia porque ya cambia el horario de otoño, de invierno. Bueno, quiero felicitar a Claudia Francis, una fiel oyente y una persona que nos ve todo el tiempo en nuestros programas de Dos en Línea TV por su cumpleaños. Que Dios la bendiga y que sea un año espectacular. Que las bendiciones de Dios la alcancen y que todas estas enseñanzas se atesoren en su corazón y pueda vivirlas año tras año para ser mejor cada día. Bendiciones. Estuvo con ustedes el Pastor Ronald Rodríguez. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.